Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Persi Taira. El día de hoy quiero dirigirme en este breve video a los jóvenes escritores o a las personas que por primera vez han escrito una obra literaria y tienen la necesidad de saber si es que esta está bien escrita, si es que está bien narrada, o si es que sospechan de que puede mejorar de alguna forma y no saben muy bien en qué, y que por ello necesitan a una persona externa que pueda leer su obra y les ayude a determinar en qué puede mejorar. Pues bien, para estas personas quiero ofrecerles mis servicios, tanto como corrector de textos como, digamos, una especie de consejero o ayuda que les puede dar algunos consejos, algunos tips para mejorar su obra literaria. Para todos los interesados pueden escribirme en mi correo electrónico o enviarme un mensaje a mi página personal de Facebook. Yo me pondré en contacto con todos ustedes. Gracias.